hola hola aquí colisita plat bienvenidos a otro nuevo vídeo ahora fíjense que vamos a preparar un pollito para hacerlo mañana al horno este lo preparamos un día antes a marinarlo para dejar aquí vamos a hacer puras piernitas miren tenemos puras piernitas ya les quitamos la piel se le quita toda la piel de cita para que no vea muy grasoso y bien lavadita ahorita lo tenemos bien lavadita entonces también aquí tenemos este 5 colmillitos de ajo ya picaditos y la mitad de un bonche de perejil pero ya bien picadito también lo picamos bien así que mire para comenzar vamos a ponerle aquí tenemos ya el perejil y el ajo le vamos a poner el limón y también le vamos a poner una y a 11 y media de aceite de oliva también este como una 11 y media de oliva de oliva le ponemos también la mostaza bueno dejamos así y le vamos a poner también ahora le vamos a poner pimienta un poquito de pimienta y la como les digo yo le echo achiote este más un poquito del sabor y el color para que el pollo no quede así muy blanco a mí me gusta verlo así bien coloradito como que agarra un poquito más de color y se ve mucho mejor le echamos como una cucharadita de consomé de pollo y como les digo la salsa perry le pueden poner allí ustedes como una dos o una cucharada una buena cucharada grande mire una cucharada grande y la mayonesa le vamos a poner la mayonesa alrededor de unas tres cucharadas como unas tres cucharaditas de mayonesa ahorita le echamos un poquito también de jengibre miren como este es una onza miren le vamos a echar como una onza y la y media una onza y media de jengibre pues para mí la verdad les voy a decir este da muy buen resultado también el jengibre aquí vamos a poner todo el pollito las piernitas de pollo en la mezcla que hicimos miren ahí tiene el perejil miren y una de las cosas mi mano ya me las lave estoy lavando constantemente mis manos es que esta es una receta casera estilo luchita así es que como les digo yo a mí me gusta hacerlo bien con mis manos para revolver las cosas y todo pero mira y va a quedar con el perejil y el consomé el ajo el jengibre y miren el lachote como les digo pueden usar ustedes lo que ustedes quieran de dar la mayonesa que quieran si quieren poner otra cosa ustedes pueden ponerle pues esto lo vamos a dejar aquí desde ahora para mañana ya mañana esto lo vamos a poner al horno esto lo vamos a poner al horno en una charola así es que mañana les mostramos no se pierdan el vídeo miren este pollito es el que estábamos preparando lo tenemos marinado desde ayer miren está ahí con todos perejil y miren qué rico se ve ahora lo vamos a poner en una charolita porque ya tenemos el horno precalentado entonces lo vamos a poner al horno para que ya porque este necesitamos que se cocine entonces hay que ponerlo de bolada porque dura más o menos más de una hora verdad para que se quede agarre también consistencia se dore un poquito el pollo no quede así muy muy aguadito y le vamos a poner encima también todo este para que agarre más sabor y ya lo dejamos al horno alrededor de una hora más o menos unos 45 minutos lo vamos a chequear pero ahorita lo vamos a poner al horno y el horno lo tenemos precalentado y lo ponemos a cocinar ya pero también tenemos aquí queso verdad es use este queso como el que usan para los nachos una latita chiquita nomás la disuelvo un poquito con un poquito de leche para que quede mire así no quede muy duro le ponemos le desolvimos un poquito con leche y también aquí ahorita al horno vamos a poner ahorita que ponemos la el pollo le vamos a poner estas papas ya las tenemos bien lavaditas las lavamos bien y las vamos a enrollar en el aluminio vamos a hacer alrededor de 5 papas también vamos a utilizar brócoli y el bacon o tocino porque este este lo vamos a hacer como como estilo de chicharroncitos en la en la así partido en pedacitos lo vamos a hacer en la cacerola como que fuera el chicharroncitos para para servirlo con las papitas vamos a ponerlas de aquí arriba si ven ahorita este en la cacerolita vamos a partir el bacon el tosillo en pedacitos porque así lo pone en la cacerola ahí ahorita ya le pusimos el fuego y lo vamos a partir en pedazos chiquitos para que se haga como estilo de chicharroncitos porque lo queremos así como estilo de chicharroncitos y ya van a ver el platito que les vamos a hacer y pues esta es una de mis recetas que tenemos para hacer el pollito ok aquí estamos ya terminando vamos a apagarle porque ya miren miren los chicharroncitos ya están ya estamos ahí vuelta y vuelta así que ya ya estos ya están listos entonces los escurrimos los vamos a sacar a escurrir y fíjense esta mantequita que queda aquí uno la puede usar para hacer unos frijolitos fritos quedan bien ricos pero también se hacen unos tamalitos le echan a los tamalitos de pollo o cualquiera que usted quede le queda pero rico la mantequita con nada con lo que le queda allí del tocino miren aquí está aquí está ok vamos a ver como va para darle vueltica le vamos a dar vueltas para que se dore un poquito de este lado y este con el lo que le echamos miren ya está blandito este se pone bien jugosito ahí también entonces le puede sacar el juguito yo le saque un poquito de jugo para que se dore un poquito más miren allí le volteamos para que así se dore parejito miren aquí apenas son que 2 4 6 8 10 piernitas agarramos una charolita de 5 piernitas cada uno pero lo dejamos para que se dore pero le vamos a echar del juguito que le sacamos le sacamos un poquito ya que se cocina un poco entonces de ese mismo juguito le ponemos aquí arribita miren lo bañamos este juguito le da un poquito más de sabor ok ahora lo vamos a poner de regreso al horno para esperar esperamos yo creo unos 10 minutos más 15 para que se dore un poquito lo arre miren ya hasta el pollito y vamos a apagar ahorita el horno para que ya no se saliente tanto aquí vamos a sacar estas y vamos a ponerle el brócoli le vamos a poner un poquito de agua para que se le maten todos los bichos que traigan ya lo lavamos primero pero le vamos a echar un poquito de agua fría digo caliente así para que se mate los animalitos miren ahí lo volteamos para que se y así también agarra mejor color ahora como ya solo es de pasarle el porque ya lo lavamos bien hasta que ahora ya está listo el brócoli aquí ya tenemos listo el tocino y el pollito también ya lo tenemos listo así que vamos a sacar una papita también pero calientes ay 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 bueno ahora vamos aquí ya la papita como vieron pues también ya se cocinó entonces ahorita está bien caliente la vamos a abrir y la cortamos así a la mitad y de ahí la aprieta aunque con mucho cuidado porque más ahorita pues está muy caliente miren como le sale el humito la abrimos así y le puedo dar así como unos picotoncitos con el cuchillo con el cuchillo y le ponemos le vamos a poner quesito miren el quesito le da un sabor bien rico ustedes pueden derretir el queso que ustedes quieran miren le ponemos mucho cacito y le vamos a poner el tocino arriba también pueden usar ustedes la cebolla cebolla verde de esa de como se dice de 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 detallito para ponerle así si usted le da un poco a mí no me gusta la cebolla cruda pero ustedes pueden ponerle la cebolla de la que ustedes quieran ya sea moradita picadita o de la verde o lo que sea yo ahorita le voy a poner nada más el queso y el tocino y le vamos a poner aquí también el brócoli lo vamos a acompañar con puro brócoli y la el pollito pero antes de que todo no se les olvide darme mi like suscríbanse si no se han suscrito y todos los que están suscritos muchas muchas gracias por estar con nosotros no se les olvide que estamos en la plataforma de facebook como lichita plus también en tiktok y en instagram así es que ahí estamos como lichita plus nos pueden encontrar y pues les van a llegar muchos miren la campanita para que les lleguen más notificaciones de más videos porque vamos a estar poniendo muchos videos así es que miren ahorita con este que ya estamos terminando el pollito este ustedes lo pueden dejar ustedes lo pueden estar chequeando depende lo que ustedes como lo quieran así bien doradito o más o menos pero este como les digo miren con solo todo lo que le echamos miren como se puso está muy bien otra de las cosas también al brócoli también le pueden echar si quieren también rodearlo con pesito miren miren que les parece y la verdad este queda muy rico el pollito y el y el brócoli la verdad con el queso sabe delicioso le da un sabor riquísimo así es que miren ahorita está súper caliente así es que muchas gracias gracias siempre por estar aquí con nosotros en nuestro video espero que les guste si lo hacen comentenmelo comentenme a ver como les quedo y les aseguro que es un plato muy rico y pues a la vez un poco saludable porque pues está más al horno todo verdad así es que dios me lo bendiga gracias no se les olvide mi like chau 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 ¡Suscríbete!